Porque los Master Troll no somos mariquitas sin calzones, ¿Qué demandamos? ¡Nosotros trolleamos! ¡Vámonos! ¡No mames, eso me goce! Junior, y el día de hoy vamos a trollear ¡Wooow! ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Ya salieron, güey! ¡Correle, correle! Vamos a dar un zape, güey, un zape, güey ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Dale, perdón! ¡No! ¡Este es la cumbia, la cumbia del campeón! ¡Aquí los más pistolas entran al maratón! ¡Con el poncho Benigris y el Junior Berigüel! ¡Que se sientan los Mexa bailando otra vez! Te voy a invitar un helado, pero te voy a invitar un helado al estilo rey grupero, güey Ok Hola, ¿cómo andas? Ah, no soy gacha, regálame una probadita, ¿no? ¿Me regalas una probadita de guanábana? Ay, muchas gracias Está bueno, ¿eh? ¿Eso de qué es? Ay, déjame una probadita, ¿no? Ah, monstruo ¿De qué es? ¿Este? ¿Me puede dar una probadita? ¿Qué es el de nuez de qué es? Ah, déjame una probadita, ¿no? ¿Me puedes dar una probadita del de yugurico naranja, no? Ah, a ver, regálame una probadita, ¿no? Ay, qué rico Oye, ¿este es de chocochispas? ¿Me regalas para probarlo? ¿Este verde de qué es? Ah, regálame una probadita, ¿no? Jota, qué rico ¿Me puedes dar una probadita del de piñón? Muchas gracias Oye, ¿este es napolitano o de qué es? Ah, regálame una probadita, ¿no? ¿Me darías una probadita el de pistachés? ¿De rosa es de piñón? Ah, regálame una probadita, ¿no? Almon. ¿Almon rice? Ah. Ah, dame una probadita, ¿no? De mami me gusta, pero ¿sabes qué? Me gusta más el de chispas de chocolate. Una probadita de Oreo, ¿no? Ah, a ver, una probadita del de chongo de amor, ¿no? ¿Está rico? El de chongo está bueno. ¿Y este rojo de qué es? Como se ve como de sangre. Ah, regálame una probadita, ¿no? ¿Este de qué es? ¿De caseta? Ah, y ahorita me regalaron una probadita. ¿Tienes paleta Magnum? No, que tengo dos. ¿De qué? Una paleta Magnum, ¿no? ¿De Magnum? De Magnum. Magnum. Oh, tenemos. Aquí enfrente venden unas Magnum bien ricas, güey. Gracias, con permiso, que estén bien. Listo. No hay nada más divertido que refrescar a unos novios en su mero día. Esto es La Boda Fresca. ¡Vámonos! ¡Amerikos de su puta madre! ¡Arriba las manos! ¡Amerikos de la chillada! ¡Arriba las manos! Porque esto es... ¡Una fiesta! ¡Amerikos de su puta madre! ¡Amerikos de su puta madre! Para que lo masacre... Tú adelante conmigo, Daniel. Yo estoy. Ahí está. Yo estoy grabando, ¿eh? Dame espacio. Dame espacio. Dame espacio. La vuelta es a mi casa, güey. Dos. Tres. ¡No mames! ¡Vígame! ¡Güey, mandíjas de la verga! Agárrate babo Agárrate sargento rap Agárrate el alemán Porque el intocable luchador Está sacando su rap La nariz de bola La nariz bola Tu nariz de bola Tu nariz gordo Puede feo Te apeta la cola Chito cabrón Luchador hay que armar Esa pinche rolita Tu nariz de bola Tu nariz de gordo Te apeta la cola Te apeta la cola